Otra opción que nos ofrece Zoom es poder agendar una cita que permitirá, primero, poder organizarnos dentro de nuestras labores para saber cuándo nos vamos a reunir, pero también permitirle a los demás, es decir, a las personas que participaran en esta reunión, el hecho de que sepan cuándo y cómo se va a realizar. Lo que vamos a hacer para agendar una cita es dar clic aquí en esta opción que es Agendar y se abrirá este menú que nos permite poner un tema, en este caso en automático pone Reunión Zoom de el usuario, que es el mío, Rafael Ángeles. Podemos poner el inicio con la fecha, con la hora, que aquí podemos modificar, cuánto va a durar, en este caso yo seleccionaré una hora con 30 minutos. Si va a ser una reunión recurrente, por ejemplo, pongo clic, tengo que poner la frecuencia con la cual se va a repetir esta reunión. Como yo solamente quiero tener una sola reunión, es decir, no quiero que se repita, pues no pongo eso. El ID de la reunión lo puedo generar automáticamente o puedo tener uno personal. Si le pongo el automático, verán que se queda aquí el clic y si le pongo acá, entonces me pide que cree una contraseña. Si lo pongo automático, también la contraseña me la da aquí. Es importante que tengamos estos dos datos porque son los que nos harán compartir nuestra reunión. El video, bueno, nos plantea si quieren que de entrada se mantenga apagado o encendido y con los participantes igual. La opción es, lo sugerible es que se quede apagado y que uno controle cuando va a iniciar. El audio también, saber, poder determinar, mejor dicho, dónde queremos que inicie el audio. Si desde el teléfono, desde nuestro dispositivo móvil o directamente desde la computadora. Recuerden que tenemos esta función, poder tener el video desde un dispositivo y el audio desde otro. En el calendario de nuestro correo nos preguntará en qué calendario quiere que lo registremos, que lo guarde. En este caso, por defecto se mantiene Outlook. A mí me funciona, entonces en mi calendario de Outlook lo dejo. En las opciones avanzadas puedo habilitar una sala de espera, es decir, que los usuarios se conecten y antes de que inicie se mantengan en un espacio digital llamado sala de espera, en el cual ya están conectados. Les da la certeza de que están vinculados a la reunión, pero todavía no inicia. Habilitar entrar antes que el hospedador, este lo vamos a dejar así. Silenciar a los participantes al entrar, es decir, que su micrófono no funcione cuando se incorporen. Y grabar la reunión de manera automática en el ordenador local, es decir, en la PC, la laptop del anfitrión, que en este caso seríamos nosotros. Entonces tenemos estas opciones, pueden elegir la que les convenga. Como ven, es un menú bastante sencillo. Y si ya tenemos todos los datos listos, le ponemos Agendar. Estará guardándose con este menú que ven, que dice la palabra Programando. Y cuando lo tengamos listo, pues simplemente nos aparecerá el mensaje de que ya lo logramos. Aquí, en este caso, se abrió mi correo porque está vinculando esta reunión con mi correo de Outlook. Entonces el siguiente paso que tendría que hacer es registrarlo con mi correo de Outlook. Si lo hacen con el calendario de Google, igual. O puede ser incluso con el propio calendario del dispositivo. Así que así es como puedes registrar, agendar, mejor dicho, una reunión de Zoom. Que quedará en tu calendario y que te emitirá un aviso cuando tenga que realizarse.